Amigos de Fútbol Conect, me encuentro en este momento con Facundo Sánchez, quien ha sido el goleador y el jugador destacado de este partido. Facundo, ¿cómo estás? Todo bien, acá saliendo de la cancha, un triunfo, nos llevamos a casa y bueno, feliz, feliz por el resultado. Metiste dos goles, ¿a quiénes se los dedicas? Primeramente a mi familia, que bueno, no está acá, ellos están en Argentina, están desde lejos, bueno, después se lo puedo mostrar al video, oye al video, mandarle saludos y bueno, a todos mis seres queridos, a mi hermana que está acá, en la única familia cercana y mis parientes igual, y a mi novia y bueno, a todos mis conocidos igual. Muy bien, ¿cuánto tiempo que ya estás acá en Bolivia, en Santa Cruz? Llegué en el 2016, a mediados del mayo y bueno, estuve por varios clubes y hoy en día me encuentro acá, gracias a Dios. ¿Qué tal jugar en Atlético Juniors? La verdad que bueno, desde que llegué al club, me brindaron todo el apoyo, me abrieron las puertas y me sentí muy cómodo, y es un lindo club, con buena gente, buen ambiente, y eso es lo que necesita un club, digamos, para crecer, y eso es lo bueno que tiene Atlético. Muy bien, aprovechando que has sido el jugador destacado en este partido, y aprovechando también que tu familia te va a poder ver a través de este video, decirle unas palabras. Nada, que bueno, como nosotros tenemos el lema en el club, nunca dejes de soñar, y hay que seguir para adelante, si tu sueño es jugar al fútbol, yo creo eso, digamos, que no hay edad, no hay límite, si te gusta hay que meterle. Así es, Facundo, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Gracias.